¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, chicos, este... Este video... Ay, perdón, es que se me cayó la ceniza Este video nació, chicos, porque hace rato estaba mageando unos sets de un primo Un primo real, este... Y pues tuve que gastar en una runa GPA para meterle... Es que le mageó un amuleto roble blando con 70 inteligencia Perdió el PA y ya después se lo metí y todo estuvo bien Y estuve pensando ¿Cuál es la forma más fácil de sacar runas? De GPA, ¿va? No es, no es, ¿cómo se dice? Un secreto a leguas que si rompes 30 arcos de estos Y esto es verdad, si rompes 30 arcos de abrácnido 30 de estos, te sale forzosamente una o dos runas al azar Para hacer 30 arcos de estos, te gastas... Ahí te va Ya los he hecho muchas veces, por eso no lo vas ahorita Te gastas como 180 mil camas Y forzosamente te va a salir uno o dos Y la runa ahorita está, pues, 170 mil Entonces, pues, comprar Para hacer la runa como que... Pero hay gente que también saca estas runas Con, por ejemplo, cosas baratas Vamos por cosas baratas Este, hay gente que saca estas runas, por ejemplo, con... Ahora, esa no es bota Odio este bug, lo odio Este... Botes de satisfacción, por ejemplo Hay gente que saca runas con estas botas Pero, ¿cuántas necesitas romper? Bueno, esta es la de PM ¡Ay, pendejo! Bueno, ya les va a hacer el cuento tan largo El cuento tan largo El chiste es que... ¿Qué pasa si intentamos sacar runas PA Con un anillo que es muy, muy, muy económico? Que se necesita para hacer la bracapa Esta Que es este anillo ¿Se puede sacar? Hace un momento rompí 30 anillos Ojo Porque así nació el video Ya ni me acordaba Y lo sorprendente de este recurso Es que... Es re barato Vean, 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 vean Está baratísimo, chicos Están baratísimos los recursos Entonces ¿Cuántos necesito romper Para que me salga forzosamente una runa? O sea, esa es mi duda Voy a intentar hacer 100 anillos Y vamos y... Con 100 anillos sale una runa Ahorita rompí 30 Y no me salió nada Salió que la receta era correcta Pero que falló Entonces Así nació este video Dos Tres Y yo quiero saber Si con 100 anillos Me da una runa o no ¿Por qué quiero saber esto? Este... Aquí me faltan 100 Porque es muy barato este recurso Está por los suelos Entonces O una persona se está haciendo rica Con estos recursos O simple y sencillamente No da runas ¿Por qué? Si sacamos cuentas ¿Cuánto me cuesta hacer 100 anillos de estos? O sea Estos están 7000 ¿Esto... ¿En cuánto estaba? 4000 el 100 Ah no 600 el 100 5000 el 100 Y 7100 O sea 7, 8, 9, 10, 11, 12 13000 camas Entonces Si sumamos 13000 camas Por 4 para Ok 52000 camas 100 anillos Es posible que Nos de Perdón si no estoy volteando la cámara Este... ¿Es posible que nos den 100 anillos Una runa de PA? Ahorita lo vamos a ver Porque si si no la da Una de dos O la runa baja O estos recursos suben Y más que nada Lo estoy haciendo Para que estos recursos Suban de precios Si si la da Pero primero Les voy a decir algo Que si esto De pura casualidad Da la runa Pues primero voy a sacar Un chingo de runas Y venderlas Y después voy a subir el video Así que si estás viendo este video Y si salió la runa Ahorita a continuación Significa que Yo ya les exploteé Este método Como una semana o dos Ya me hicieron unas 100 o 200 millones De camas Y ahora lo estoy compartiendo Con ustedes ¡Huevo! Vamos a ver Nomás 100 anillos Y si no nos da la runa ¿Cuántos anillos se necesitan? Porque es un hecho Que 30 anillos Habrá que ni dos Perdón Es un hecho Que si nos vamos a escultores Este... Que ese es un hecho Que 30 arcos De estos siempre te dan Una runa de PA O dos ¿Por qué? No sé ¿Será el nivel? Nivel 28 Esto es nivel 5 ¿Si me explico? O sea ¿Tendrá algo que ver el nivel? No lo sé O sea Es un hecho chicos Si tú mueles 30 arcos de estos Siempre te va a dar una o dos runas Usa una runa al 100% Y eso Yo lo he comprado Muchos, muchos videos viejos Por eso no quise Hacer eso Así que ahora Vamos a moler 100 anillos ¿Va? Acompáñame a verlo Realmente Estoy emocionado O sea 50 mil camas 50 mil camas 52 mil camas Para hacer este anillo ¿Qué tengo? Aquí tengo Perfecto Voy a moler también un bus Larguir Simple y sencillamente Para que ¿Cómo se dice? Para que por si es falla Nos dé por lo menos O sea Un ejemplo Si esta va a fallar La que no se vea tan febi Y dé más emoción ¿Va? Así forzosamente Va a salir la runa Este ¿Será? ¡Wow! ¿No nos dio la runa De GPA PM? ¡No, no la dio! ¡Pandilla! ¡No, no la dio! ¡Wow! Entonces ¿Se ocuparán 120 anillos O 150? Debe de haber Una fórmula No sé si tenga Algo que ver El nivel del item No sé Realmente Yo no me he metido Mucho a esto De las runas Pero ¿Qué les parece Si ahora hago 200 o 150? No El doble 200 anillos A ver si así Si nos sale o nada O sea Yo estoy muy 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 Pero muy interesado En saber Si nos sale o no Nos sale Para 200 anillos Necesitamos ¿Cuánto ¿Cuánto tenemos de estos? Ok Necesitamos Uno de estos Que son 200 Tengo ahorita 298 Perfecto Necesitamos 800 de estos Ahí va 100 200 300 400 500 600 700 800 Ojo Que aquí ya subió A 104 mil camas Entonces Aún así Si llega a salir En la runa Significa 200 300 4 5 6 7 8 Si nos llega A salir Significa Lo siguiente Este Que le ganamos 60 mil camas A la receta Pero ahora Si no sale Es que miren Si llega a salir Significa que estos recursos Van a subir de precio Por fin Y ya no van a hacer basura Y ya no van a hacer basura Porque Pues este anillo Ahora también se me ocurrió Hacer lo siguiente No sé Gastarme anillos En hacer capas Estas capas No sé si también Sea más fácil Que de las runas Nivel 10 Pero te pide 10 anillos Están entendiendo Más o menos Mis loqueras Entonces Debe de haber Una cantidad De por ciento De éxito Del 100% Para que este anillo Nos dé sí o sí Una runa de PEA Si Nos vamos A las matemáticas Muy profundas Y vemos que Tiene nivel 28 El arco Porque yo muchas veces He escuchado Que gente que dice Que con 28 arcos También le sale Forzosamente Una runa de PEA Yo una vez lo hice Y no me salió Pero con 30 Jamás ha fallado Que me salgan Una o dos runas de PEA Entonces Yéndonos al nivel O a los estatus El arco Queda sabiduría Pero quita vida También serán Los estatus Merma Pero pues esta capa Ya quita cuatro estatus Este da cinco Ok Luego hasta quita alcance O sea Y es que da Un punto de ataque O sea Debe de haber Un por ciento De éxito ¿Cuánto? No lo sé Pero Si con 200 Nos llega A dar la runa Wow 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 Porque ahora significa Que no es nomás Vas a ir a burropear Abracnidos por la raíz Si no Todos los recursos De Abracnidos normales Te van a dar runas de PEA Y se va a hacer Una revolución En el server En el precio De los exos Porque Yolo 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 Significará Que todos los recursos De Abrac Ahora van a servir Por igual Por ejemplo Vamos a ver esto Quiero que vean con atención Esto Abracnido Todos los que van a durpear Van por la raíz Porque no es No es un secreto Por eso vale 677 camas cada uno No es un secreto Que con estas sacas Las runas de PEA Con los arcos Pero si estos recursos También dan Y llegan a subir Por lo menos Si llegan a dar Yo diría Que este subiera Como a 300 Y este subiera Como a unos 200 Camas cada uno Y el ámbar Que no vale nada Ahorita aquí Este también subiera Mínimo A unos 200 camas Yo creo Más no estoy seguro Este ¿Cuántos llevamos? Vamos con los 200 La hora de la verdad Ha llegado Perfecto ¿Será que con 200 anillos Nos dará Una runa? Y si no nos las llega Ahorita hago 300 anillos Y ahí si nos la debería De dar Si o si Porque siento Que si o si Porque simple Y sencillamente Ya será el costo De la runa Serán 52 Como 160 mil Ok Vamos A la hora de la verdad Chicos 200 anillos ¿Va? 200 anillos Y vamos a meter Una capa aventurero ¿Por qué? Para que no se vea Tan feo esto Para que sea Más emocionante 200 anillos ¿Nos dará Una runa de pea O no? Miren acá Este fue el anillo De jalato No nos dio La runa de pea Los 200 anillos Pandilla Wow No nos lo dio Vamos por 300 anillos Este video Es más que nada Un experimento Entretenimiento Puro chicos Yo sinceramente Siempre me lo he preguntado Es que Mira aquí Cuanto apestan A que esta persona Está aquí hablando Conmigo Esta mirada Mira Saludos Bloodsacro Saludos Ando a peca Con Con la crada Es que la dejé Ahí parada Ok Ahora También estaría bien Ver Si los 300 anillos No nos dan la runa O sea Ya es mucho De hecho Ahora Si si nos la da la runa Los 300 anillos Pues yo lo que bueno Me vale 59 mil Bueno Los voy a comprar 200 Horrar el video 300 Ahí está Todo sea por rapidez En el video Sale casi el precio Otra vez le perdí Unas 30 mil camas Pero no importa Tengo duda Tengo duda O sea Que ser curioso A mi me encanta ser curioso En estos juegos Me encanta Y si no lo No da Lo que voy a hacer Ahora el experimento Que voy a hacer Va a ser moler Unas 30 capas ¿Les parece? Para hacer estas 30 capas Necesito 300 anillos Va Nomás para ver Si nos la da O no nos la da La runa PA Este 300 Y Listo Ahora Se va a ir un anillo Venturado Bueno Tengo capas repetidas Bueno Ahí está ¿Será que ahora Si nos va a dar La runa GPA? No lo sé chicos Acompáñenme a verlo Acompáñenme a verlo Taratatatá No nos la dio Pandilla Wow 300 anillos Y no nos dio la runa Perfecto O sea Pero la capa ¿Será que si nos da La capa la runa? ¿Ustedes creen Que la capa nos dé la runa? Soy un hombre curioso Este Voy a hacer 30 capas Simular 30 capas Lógicamente va a ser lo mismo Que comprar la runa Es totalmente lo mismo Miren De hecho los anillos Los venden para las capas Pero vamos a comprar 30 10 Este 20 Y 30 Ahí está Ahora ¿Qué necesitamos? Para la capa Necesitamos 300 ¿No? 100 200 300 Y acá Ojo que esta fórmula Pues si Estás farmeando De todos modos Si la capa O escuchen bien Si de pura casualidad Esta capa Nos llega a dar la runa De P a 30 capas Van a subir de precio También los recursos Tienen que subir Por el simple hecho De que ya te está dando runa Eso significa Que ya no necesitas Malbaratarlos Saques las runas Y ya Listo chicos Ya estamos creando Las 30 capas Las habrá capas Ahora Estas 30 habrá capas Literalmente Nos costarían Aquí las están dando En 32 mil Ojo Significa que 30 por No No Ahorita vemos bien eso En recursos Ahorita 52 por 3 Nos costó esto Además de que Estamos en 300 Más Más 15 Como 20 mil Camas más O sea Hacer 176 mil Camas O sea No es granjable En el sentido De comprar Para hacer la capa Y ganar camas Pero Si eres Drupiador Farameador No es ningún problema Si esta capa Nos llega a dar La runa Super bien No la dará No lo sé No 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 lo sé Pero vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo Vengan conmigo chicos Veamos si me dan la capa O no me la dan Uhhh Ok ¿Ya se dieron cuenta? No es lo mismo Como con los arcos Abrácnidos Pero Tenemos más posibilidades De sacar capas A ver ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pues hay que meter Los cuatro anillos ¿Ya? ¿Será que con esta Receta Si nos darán Runas de GPA? No sé Vamos a ver A ver La primera No nos dio La segunda No nos dio La tercera No nos dio La cuarta Ok No conviene No nos dio Capa No nos dio Ahora chicos ¿Cómo podemos sacar La runa? La mejor manera Que a mí me gusta Es la siguiente Vamos al taller De escultores De hecho Yo mi profesión De escultor De arcos La he subido Desde el nivel 20 Con esta receta Chicos Con esta única receta He subido la profesión Y es nivel 82 Para los que no sepan Cual es la receta Pues es la receta Del arco de abracnido Así subes gratis El arco La verdad Es esta Miren Voy a comprar todo Para ahorrar tiempo 300 Y ahorita van a ver Mi teoría De que forzosamente Te va a salir una Este Aquí está 100 200 300 Perfecto Este Necesitamos 30 Tengo en el banco Pero pues no No voy a ir Y de estas Necesitamos un puño También Con 100 Está bien Y Necesitamos 30 maderitas De estas Vamos a comprar 100 Listo Ahora Venimos Y esculpimos Un arco Chicos 30 arcos Para ser exactos Esta es la manera Por excelencia De sacar runas De PA Hay otras formas Que ahorita se las voy a enseñar Cuando terminemos esta A ver Listo Vamos Por las 30 Aquí está mi teoría Bueno no es mi teoría Es una realidad Esto mira Para los que Hayan pensado Al comienzo del video No te va a salir Mira 30 arcos Listo Este no tengo Runa GPA Y listo O sea Si mueles 30 arcos Te sale Si o si 100% De esto Una runa GPA Aquí te lo acabo De demostrar Y hay posibilidades De que te salgan Dos En serio Te lo juro Ahora Que otras formas Hay para sacar Por ejemplo Yo a veces Saco runas así De GPA Me vengo aquí Miren Aquí Y hay un Drup Que te dan Los chaffers Ya saben cual es Esta varita Hay veces Hay veces Que yo vengo Y compro Por ejemplo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 varitas Me gasté 160 mil camas En las 8 Lo que vale Una runa GPA Ahora Que pasa Si yo muelo Las 8 varitas Mira Aquí también No se si Sabe 100% De éxito Según yo Te debe de salir 1 o 2 Vamos a ver Tengo una runa GPA Solamente Y Nos salieron Dos runas GPA Con 160 mil camas Aquí ya recuperé 160 mil camas Pero es al 100% Esto de las varitas Mini o no Vamos a comprobarlo Vamos a volverlo a hacer Y así como Estos métodos Que les estoy diseñando Hay muchos más métodos Por ejemplo Esta varita A mi se me hace tanto Que la regalen De hecho Aquí te están vendiendo Una en 4 millones De hecho ya casi no hay 1 2 3 4 5 6 Voy a comprarla 7 8 Aquí ya me gasté 180 190 mil camas ¿Va? Pero será que nos vuelven A dar 2 runas GPA O no más una ¿Cuál será el porciento De éxito? Vamos a verlo 3 4 Nos dio una Ok Significa que si mueles 8 varitas Ni ni Tienes posibilidad De que te salga Una O dos runas Es como aquí Virgen No bajen los precios Chicos Ustedes vieron las camas Que me acabo de gastar Este video Es solamente informativo Y es una forma Para yo recuperar Las camitas Que me acabo de gastar Entonces ¿Qué otras formas Hay para sacar runas De GPA? Déjame en los comentarios Si tú conoces Alguna otra O si te gusta Alguna otra Por ejemplo Aquí también está Un bastón Que da PA ¿Dónde está? Hay Es como leer Itens Pero hay porcientos De éxito Depende del nivel Del item Tengo entendido Que mientras más alto Sea el nivel Del item Más porcientos De éxito Tienes En que te salga Una runa GPA Pero por ejemplo ¿Qué pasa Si yo me quiero Poner a moler Estas Good Rods? Miren Esta vale 70 mil Camas Es mucho ¿Qué les parece Si molemos Una Dos Tres ¿Les parece? Vamos a moler Tres Good Rods ¿Será que nos tira Aunque sea una runa GPA Y es más nivel O sea La God Rock La malita Niña tiene nivel 54 Tiene nivel 67 O sea Con tres Itens Nos dará Una runa PA O sea Vamos a verlo O no nos dará Nada No lo sé Este Vamos a ver Nos dio Una GPA Una Con tres Entonces ¿Qué pasaría Si me pongo Por ejemplo Escultores No sé Si muelo Varitas Niñil Pero si no muelo Ya no tengo camas Me gasté como un millón de camas En esto En estos experimentos Pero ¿Qué tal si muelo? A ver Vamos a gastarlo En las últimas camas En las varitas Niñil Son nivel 50 Este ¿Qué otro ítem hay Que dé PA A estos niveles? Amuletos Oh Los Kamasutras Por ejemplo Los amuletos Son Ítens de PA Ah Porque hay otro Hay otro muleto Que también yo he hecho Para hacer runas de PA Es este Es muy barato Es muy barato Este muleto Vean Este no va a dar PA Pero vean Uno Vamos a comprar Dos Ahí está Listo ¿Qué les parece Si vemos el porciento de éxito De que nos dé O no nos dé una runa PA? Por ejemplo Este Podemos poner Unos dados Cuatro Ahí está ¿Nos dará una runa PA? ¿O no nos dará una runa PA? Vamos a ver Tenemos una Nos dieron una O sea Ya más o menos Vieron el funcionamiento De como es Y ahorita me gasté Un millón de camas Contando lo de la feca Me gasté Como un millón Trescientos mil camas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nuevecientos O sea Ahorita tuve una pérdida De camas Porque Me puse a moler Anillos y capas Pero si yo hubiera hecho Realmente nomás moler Arcos Por ejemplo En cambio Si tú te vas a matar Abrácnidos Todo el santo día Y Pues te pones a hacer Los arcos Abrácnidos Es una muy buena forma De ganar camas Se los dejo de tarea Yo los dejo chicos Con mis experimentos locos Chito chito Bye bye Comen los con chorizo Los que los amo los adoros Los choco el loro No olvides suscribirte al canal Si eres nuevo Y dale like Comenta Y si te gustan Este tipo de experimentos Pues Por favor comenta Y dime alguno Que quisieras Que hiciera Bye bye Y vamos a comer Bye 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 bye